Bueno, con mucha satisfacción ha sido una jornada larga y ardua agradecerle a todos los colegas asambleístas que han venido, que han aportado y que han dado su granito a ver en este debate. Hoy día me siento complacido, hemos dado fiel cumplimiento a lo que nos ordenó una sala constitucional que era legislar, esa es nuestra función, para eso nos votaron, para eso nos pusieron en este lugar y a través de esa facultad que nosotros tenemos hemos legislado y hemos, en nuestro entendimiento, aclarado una figura que una sala constitucional pidió que nosotros interpretemos. 17 votos a favor y 11 votos en contra, no nos olvidemos que habían dos proyectos de ley propuestos, así que los argumentos de la bancada del movimiento al socialismo que no debíamos tratar de legislar sobre este tema se caen en saco roto cuando ellos también presentan un proyecto de ley en el mismo sentido. Pero bueno, hemos, una vez más, yo repito, yo no me muevo una coma de lo que dice nuestro estatuto, nuestro reglamento, nuestra constitución. Hemos dado fiel cumplimiento a lo emanado por la sala. Nunca dejó de ser gobernador desde Chonchocoro y él, esta ley lo que se da es ya un marco jurídico donde establece en qué situaciones el gobernador puede activar la suplencia gubernamental a su solicitud o también en ocasiones cuando es por una razón forzosa, como ser una enfermedad que le causa un impedimento físico que le impida ejercer el cargo. Eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer. Leyes que reglamenten lo que la sala constitucional entendió que era un vacío que tenía nuestro estatuto. Sí, han habido 17 votos a favor y casi en todas las votaciones que se ponía algo en consideración terminaban siendo los 11 votos del MAS que iban en contra. Nosotros tenemos que esto ya derivárselo al despacho del gobernador y ellos tienen 10 días para poder promulgarla. Y uno de los parámetros que nos dio la sala es que nada está por encima del voto del pueblo y hemos hecho respetar el voto del pueblo cruceño. El vicegobernador sigue ejerciendo las funciones que le competen y funciones que inclusive el gobernador le ha delegado algunas funciones más de las que figura en su cargo. La situación sigue siendo exactamente la misma. Luis Fernando Camacho nunca dejó de ser gobernador y nunca existió un vacío de poder. Ha seguido ejerciendo sus funciones desde esa detención ilegal y abusiva que está sufriendo en el penal de Chonchocoro después del secuestro que se llevó a cabo en nuestra ciudad. Hemos respetado la ley, estamos con total certeza que aquí todos hemos actuado en el marco de lo que nos establece la constitución, nuestro estatuto, nuestro reglamento y toda la normativa vigente. Ganó la democracia y ganó Santa Cruz. El pueblo cruceño tiene que sentirse orgulloso de los asambleístas que tiene, especialmente de sus asambleístas indígenas que pese al amedrentamiento que han sufrido durante las últimas horas, durante los últimos días, han votado con la conciencia y han votado por Santa Cruz. Porque aquí lo que se definía no era si el gobernador iba a ser Luis Fernando Camacho o no. Se definía si Santa Cruz seguía viviendo en democracia o no. Y por eso digo, por eso decimos, como gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, ganó la democracia y ganó Santa Cruz. Nuestra solidaridad con todos los asambleístas de oposición al gobierno, también con los asambleístas indígenas, porque durante la sesión de esta asamblea extraordinaria han sufrido constantes amedrentamientos y amenazas. Es más, la sesión terminó con una amenaza de la asambleísta del MAS, diciéndole a los asambleístas de oposición y a los asambleístas indígenas que van a ser procesados penalmente y que la ley va a terminar en el Tribunal Constitucional. Eso ya no importa. No importa porque el día de hoy fue histórico, fue histórico porque ha sido una victoria en esta historia de la lucha cruceña por la democracia y eso el masismo no lo va a poder borrar. Nuevamente agradecemos el respaldo de todo el pueblo cruceño en este día porque se han apersonado hacia la gobernación de Santa Cruz para expresar ese respaldo hacia el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca. El MAS está acostumbrado a ir por esa vía, por la vía judicial, es decir, está acostumbrado a perseguir. Es más, esta ley es causada, es motivada por el secuestro de una autoridad electa que es el gobernador Luis Fernando Camacho. Sí, yo me voy a trasladar el día lunes a la Ciudad de La Paz, precisamente a Chonchocoro o específicamente a Chonchocoro para poder entregarle al gobernador esta ley y para que el gobernador proceda a promulgarla desde el penal de Chonchocoro.